En Sonora, los 72 municipios tienen autonomía para operar el atlas de riesgo en caso de desastres naturales establecido desde 2006 en el estado, principalmente enfocado en el registro de ciclones tropicales e inundaciones o protección de zonas geológicas, indicó Ricardo Vázquez Aguayó. El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil dijo que la autorización para ejecutar acciones marcadas en el atlas de riesgo depende directamente de los ayuntamientos, quienes deberán consultar en sesión de cabildo la factibilidad de dichas normas. Nosotros podemos auxiliarlos con la información del atlas, donde vienen los riesgos, como le comento, de todo tipo, pero ahorita principalmente los hidrometeorológicos, sanitarios ecológicos, químicos, todos los riesgos ahí vienen enfocados, viene la zonificación, la zona donde está prohibido, viene la zona roja donde no se debe construir, donde no debe haber levantamientos ni asentamientos humanos. Aclaró que esta normativa señala únicamente los protocolos para daños ocasionados por la naturaleza, es decir, que no son provocados por la mano del hombre. Las autoridades municipales tienen la responsabilidad de informar sobre nuevos riesgos a los que se estén enfrentando en cada zona por cambios que se presenten en el ecosistema. Digo, la primera acción de prevención es no construir en zona roja, ¿no? En la donde la zonificación dice que no, es una negativa y es un delito grave en la ley contemplado que se construye en esa zona. Entonces esa es la primera acción de mejora y la primera acción preventiva. Para todo proyecto, ya sea de construcción u obra pública, se verifica que la zona cuente con las condiciones de seguridad necesarias para que no presente riesgo para la población en un futuro. Héctor Duarte Tagles, ambientalista, investigador de la Universidad de Sonora, dijo que el Atlas es un instrumento que ayuda a la toma de decisiones de diferente índole, ya sea para el desarrollo urbano, habitacional, industrial, entre otros. Los atlas de riesgos deben estar actualizados para que realmente cumplan su función, porque a nivel planetario muchos de estos riesgos se ven afectados, ya sea para acentuarlos o para mermarlos. Ojalá, ¿no? Regularmente son para, desafortunadamente son para modificarlos, todavía serlos más adversos, más negativos. Son tres elementos a considerar para determinar el riesgo ante la ocurrencia de una amenaza, señaló. Las amenazas o peligro, exposición a la amenaza o peligro y la vulnerabilidad, es decir, a qué sector de la población se impactaría con dicho fenómeno. Con imágenes de Mauro López, Mónica Miranda, Meganoticias.